Mozo. Sí. ¿Le acuanta, por favor? No. No te pienso cobrar. Necesito que me cobres. La única firma que quiero tuya, Gustavo, es un autógrafo para mis cuatro gurises. Gustavo, Ricardo Gustavo, Washington Gustavo y Trece. Trece Ramírez. Yo lo entiendo, pero por favor, cóbrame. No. Cobrame, por favor. No. Cobrame. No. Cobrame. No. Vení un minuto. Me faltan 50 metros para llegar a la afectadora. Caramba, el metraje. Sí, el metraje de OCA en carrera. El metraje de OCA, premios a toda velocidad. Y agrégame la propina en la cuenta también.